Lo del defensor del pueblo no pudo haberse negociado para fines políticos electorales, porque el defensor del pueblo debió elegirse hace un año, y yo era diputado cuando eso debió elegirse. Por deficiencias y por falta de voluntad del gobierno del PLD y de su congreso, eso no se agotó. Es decir, que esa no es cuota de negociación política. Repito, eso no estaba en mi horizonte. He decidido asumirlo por el pedido de la discapacidad, de los sectores de la discapacidad. Honrosamente he decidido asumir ese compromiso. No he visitado al presidente para plantearle que me lo apoye, ni pienso hacerlo. Claro, el presidente está informado porque es el hombre más informado del país. Creo que respetará la decisión del congreso. Si somos nosotros los que tenemos la simpatía, el presidente y todo el liderazgo respetará esa decisión del congreso. No he apostado a ser el defensor del pueblo por cuotas políticas, sino porque reúno un perfil, una historia de lucha y de compromiso con la sociedad. Tengo el perfil profesional, tengo los conocimientos sobre el Estado dominicano que la ley también requiere, y entonces tengo el perfil para ser el defensor del pueblo. Gracias.